Gracias. 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 820 01 02, 820 01 02. ¿Por qué te consiga un reposito para que te haya mucha de poder dar una vez? No, 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 no. Gracias. A continuación. Gracias. 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 Bueno, bienvenidos a los que están por Zoom, a los que están por YouTube y los que están acá, muchas gracias. Nos avisan por YouTube o por Zoom si hay algún problemita con el audio o con la presentación. Hoy tenemos a Emiliano Trías que va a hacer la presentación y la moderadora va a ser Florencia Díaz. Recuerden que las preguntas las pueden hacer por YouTube en el chat. Siempre hay un delay de algunos minutos, así que no esperen a último momento para hacer las preguntas, así las podemos leer a Emiliano antes de que termine el seminario. Y en el caso de Zoom, pueden pedir la mano y les podemos pasar a panelistas para que ustedes mismos puedan hacer las preguntas y las podemos escuchar acá también. Bueno, nada, bienvenido. Gracias. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un honor presentar a Emiliano hoy, investigador de la casa de larga data. Emiliano hizo su tesis en la Facultad de Ciencias, su tesis de grado. Luego hizo su tesis de doctorado en una modalidad sandwich entre el Instituto Paster y la Universidad de Oregon. Fue orientado por Luis Barresto y Joe Beckman. Luego Emiliano fue investigador postdoc o postdoc del Instituto y hoy en día es investigadora junto. Bueno, Emiliano tiene una brillante carrera científica y el año pasado fue elegida por la organización internacional para el medicamento del cerebro, IBRO, y una mención por investigador de la Universidad de Oregon Researcher por su producción científica y el proyecto en el cual el 330. Hoy Emiliano nos va a contar un resumen sobre los últimos 12 años de investigación en el cual estuvieron trabajando en terapias para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Y nos va a contar cómo es que llegaron estas terapias y cómo en este caso la investigación científica preclínica llegó luego a lo que es la clínica. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Flor. Una alegría que quizás pueda mover ahora. Bueno, gracias a todos por estar acá en hoy días complicados para la ciencia de la educación en el país, así que gracias por la presencia acá. Cuando pensé hace unas semanitas atrás qué es lo que iba a mostrar acá. Podrían haber sido varias presentaciones. Elegí hacer un resumen y contar la historia porque el punto se renueva. No mucho. Se renueva y contar un poquito el resumen de lo que fueron una investigación que el laboratorio, tanto del Instituto como el de Clemente Stable, Ernesto comenzó, y también con el apoyo y las colaboraciones de un par de universidades y de institutos amigos. Llegó a que hoy haya un fármaco, un inhibidor de las receptores de inquinata, que algunos de ustedes van a decir, pa, otra vez va a contarle más o menos. En la SARCA ha evaluado para ser aprobado para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas en la junta. Obviamente que nuestra parte en el laboratorio, como pereclínico que somos, fue todo el desarrollo pereclínico y el estudio de algunos mecanismos de acción, celulares y moleculares de este fármaco. Esto arrancó en el 2010 o 2011, muy preliminarmente, con algunas pruebas de concepto que hicimos. Y bueno, les voy a contar el que está hoy. Y decidí contar esto porque esto está llegando a un final, personal y científicamente hablando. Entonces me pareció que estaba bueno como darle un cierre, una última charla a esta historia del Instituto donde ocurrió la mayor parte del desarrollo. Creo que el 80% de la sala ya podría hablar igual que yo, el ejercicio lateral anitrópica. No voy a usar, podría usar el puntero para acá, pero en YouTube y en Zoom no lo van a ver. La ELA o la ELS en inglés, es una enfermedad, ustedes ya saben, neurodegenerativa, muy paradigmática, caracterizada por la muerte de las neuronas motoras, que son esas neuronas de la corteza motora y de la médula espinal, que conectan nuestros músculos y nos permiten el movimiento voluntario. Y durante esta enfermedad, cuando comienzan a desarrollarse los síntomas, estas neuronas, eso sucede porque empezaron a degenerar y a morir, empezaba a generarse una desconexión de esos músculos y que genera una parálisis muscular que es progresiva, que en los pacientes lleva el fallecimiento en unos tres años desde que la persona es diagnosticada, o más bien, desde que comienza el asunto. Porque a veces el diagnóstico, como ustedes saben, es súper complejo, muchas veces se confunde con otras enfermedades y lleva un tiempo hasta que es diagnosticado como una ELA. Algo muy importante para esta charla es que estas enfermedades están caracterizadas por por una inflamación crónica sistémica, donde las células de la glía, tanto en el sistema nervioso central como en la periferia, y también las células del sistema inmune, juegan un papel muy importante. Esta inflamación crónica, como digo, es sistémica, ocurre a lo largo de toda la vida motora, pero ocurre incluso en otros órganos que uno podría no relacionar directamente con el sistema nervioso en una primera instancia. Entonces, esta inflamación crónica fue lo que nos marcó el rumbo durante más de una década para trabajar en esta enfermedad, y lo otro es que al día de hoy todavía no tenemos ningún tratamiento efectivo para detener la enfermedad, pero tampoco tenemos ningún tratamiento efectivo para enlentecer de manera significativa la progresión. Como les decía, es una enfermedad progresiva, es ineluctable, o sea, no hay estrategias terapéuticas que se acuerdan en la enfermedad. El 90% de los casos de ELA son esporádicos, no se conocen causas genéticas asociadas, y tenemos un 10% de los casos que son, sí, asociadas a mutaciones específicas, también a sistemas específicos, y esa característica de ELA familiar fue lo que permitió el desarrollo de modelos animales de ELA, que ustedes también conocen muy bien. En el instituto tuvimos durante mucho tiempo el modelo de rata, que dio la mayor parte de las publicaciones que voy a comentar. Hoy ya el modelo de rata no está más, pero tenemos el modelo de ratón. Estos animales son animales que sobreexpresan un gen humano mutado, que es el gen de la superóxido dismutasa 1. Es uno de los primeros genes en donde se identificaron mutaciones que estaban asociados al desarrollo de una de ellas. En el 93, el grupo liderado por Garni desarrolló un ratón, creo que es una imagen de ese paper, desarrolló un ratón donde él sobreexpresó en todo el organismo de ratón, en todas las células de ratón, la son humana mutada, y a los 4 meses, ese ratón, que aparentemente tiene un fenotipo normal, desarrolla una patología neurodegenerativa muy similar, podríamos decir, a lo que es una neurodegeneración de tipo ELA en los pacientes. Y en el 2002, Howland desarrolló el mismo modelo, pero en rata. Estos animales, al igual que lo que observamos en los pacientes, tienen una degeneración progresiva de las neuronas motoras de la corteza y de la médula, hay una desconexión de los músculos esqueléticos progresiva, hay una degeneración de las placas motoras de las neuronas neurodegenerativas en los músculos, la parálisis progresiva, acá podemos ver una rata wild type, arriba, no me funciona el puntero, arriba es una rata wild type, abajo es una rata ya con una enfermedad degenerativa avanzada, podemos ver que todo el tren trasero está paralizado, y al igual que en los pacientes, la neuroinflamación crónica es muy característica, caracterizado por una gliosis muy importante, proliferación excesiva, estas son imágenes de la médula espinal, lumbar, donde están los cuerpos de las motonefronas en la médula espinal, que mandan proyecciones hacia los músculos, y también existe una exonopatía, y una denervación de las placas motoras significativas en los animales, que genera esta parálisis que vemos acá. Estos modelos animales, durante diría casi 10 años, fueron nuestro principal objeto de estudio. La hipótesis con la que nosotros comenzamos a trabajar hace mucho tiempo, y cuando digo nosotros, me refiero al grupo liderado en su momento por Barbeito, por Beckman, por Cassina, con la participación de Rady y demás, donde se empezó a caracterizar, junto con otros grupos en todo el mundo, que trabajaban en estos modelos y en esta enfermedad, en el estudio de lo que sucedía en el ambiente de las neuronas. Imaginen que esto es una médula espinal de un ser humano normal, acá tenemos una motoneurona que conecta los músculos, y alrededor de la motoneurona tenemos todo el microambiente que la rodea y que le permite la vida, digamos. Que son las células viriales, las más importantes son los otros hitos, y la microglía, o las más conocidas, y las más importantes, aunque son las más importantes. Y obviamente la barrera matoencefálica, y la barrera matoestinal, que nutren a las neuronas a través de la viria, generalmente. Esto es una situación normal, cada una de estas células es indispensable para la orientación del sistema. Y en la neurodegeneración, me voy a enfocar en la ELA, pero en la neurodegeneración, se empieza a constituir, a orquestar un microambiente, un nicho muy característico, muy caliente, muy inflamatorio, que nosotros denominamos en este momento microambiente celular neurodegenerativo, caracterizado por la proliferación de astrocitos, de microglía, la infiltración de células del sistema inmune, la aparición de fenotipos gliales e inmunes aberrantes, la disrupción de la barrera matoencefálica, y que se vuelve permeable y permite la infiltración de células, que es el paréntema de la neurodegeneración final, y esto contribuye, esto se correlaciona muy bien, la constitución progresiva de este ambiente se correlaciona muy bien con la muerte de las motoneuronas, la denervación muscular y la parálisis. Entonces, en este microambiente, es porque nosotros dijimos, bueno, si nosotros podemos trabajar sobre el microambiente de la neurona, no enfocándonos en la neurona, que fue lo que pasó durante décadas, hasta la década del 90, la gente, los investigadores, se enfocaron en las neuronas, que eran las que morían, las que generaban, y nuestro laboratorio, ya tempranamente, en el 90, se comenzó a enfocar en el ambiente que rodeaba. Este concepto del microambiente, que nosotros empezamos a establecer en la literatura del 2014-15, estaba inspirado en el microambiente del tumoral, más que nada, sí, fundamental para el crecimiento de los tumores y el mantenimiento de los tumores, pero también en otras enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoidea, donde los osteoblastos, pero también hay una cantidad de fibroblastos inflamatorios muy importante que contribuyen a la progresión de esa artritis, en las articulaciones, pero también en la obesidad, podríamos pensar que existe un microambiente importante, inflamatorio, con otra cantidad de características, que también son compartidas con lo que se usan en la neurodegeneración, ese microambiente estuvo inspirado en este conocimiento previo de otras enfermedades inflamatorias crónicas, pero agresivas, difíciles de tratar. Entonces, el laboratorio durante mucho tiempo, como decía, estuvo enfocado en el estudio de esa glía que rodea a las neuronas, y durante mucho tiempo, sobre todo en los astrocitos, que es el tipo celular más abundante en el sistema nervioso. Y realmente es una célula que le provee de soporte, no solamente estructural, pero fisiológico a las neuronas, y cumple una cantidad de funciones fundamentales para la vida de la neurona y de todo el sistema. Pero, hace unos 10 años dijimos, bueno, pero, la microgría, que ya estaba empezando a aparecer como también un jugador importante en ese microambiente, y se empezaba a ver que la microgría podía también, cuando se volvía reactiva, ¿no?, en el desarrollo de la enfermedad, podía desempeñar un papel neurotóxico para las neuronas, dijimos, enfoquémosle un poquito en lo que está pasando con la microgría. Y sabíamos que la microgría dependía, ahora estoy hablando de una historia lineal, ¿no?, esto, imagínense, como en toda la ciencia, para atrás y para adelante muchas veces. Sabíamos que la microgría dependía de un, mucho de un receptor, que es el CSF1 receptor, el Colony Stimulating Factor One Receptor, este es un receptor de tirosín quinazas, que regula lo que es la proliferación, la vida de la microgría, la microgría, también su migración, y la diferenciación incluso. Y va a depender un poco de la señalización que tenga, y va a depender mucho del ambiente en el cual se encuentre, cuál es el rol que cumple este receptor. Pero bueno, en el contexto que nosotros estábamos estudiando, el de la neuroinflamación crónica, el CSF1 receptor, nos parecía que podía ser un target importante. ¿Por qué? Porque el CSF1 receptor es parte de una familia de tipo 3 de receptores de tirosín quinazas, que son oncogénicos generalmente, ¿no? Esa familia de receptores es el KIT, el CSF23, el CSF1 receptor, y PDGFR. Estos, claro, en un momento estudiaban todos bajo el paraguas de lo que es el PDGFR, pero hoy conocemos que tienen diferencias fundamentales. En el cáncer, estos receptores, ¿sí? Sufren diferentes, decenas de mutaciones, asociadas a la invasividad, a la, se correlacionan mucho con la prognosis, del tipo de tumor y del tipo de cáncer. Y son receptores muy importantes en la neología de, sobre todo de las células del sistema inmune, y regulan una cantidad de señalizaciones, de proliferación, de sobrevía, de migración. Y el CSF1 receptor, en particular, después voy a hablar del KIT o del C-KIT, regula lo que es la neología de la microglía y de los macrófagos. Recordando, la microglía es el macrófago del sistema nervioso central. Sí, tiene el mismo origen, sí, monocítico, pero la microglía invade, los monocíticos invaden tempranamente en el desarrollo del sistema nervioso, y se desarrollan como microglía, tienen algunas diferencias importantes, pero durante mucho tiempo fue muy difícil identificar lo que era una microglía de lo que es un macrófago. Hoy hay algunos marcadores específicos de uno y otro, pero sigue siendo un tipo celular similar que dependen en gran forma de ese CSF1 receptor. Entonces queríamos, sabiendo esto, queríamos ver si teníamos la posibilidad de modular la biología de la microglía en ese microambiente celular. Y para eso, la estrategia fue utilizar un inhibidor de los receptores de tirocinquinazas. Podría haber habido anticuerpos, antagonistas de los gigandos de ese CSF1 receptor, pero nosotros, ya antes de comenzar con la historia de macotinib, se nos había ocurrido empezar con otros inhibidores de tirocinquinazas por diferentes razones. Me acuerdo en el Clemente Table con Pablo Díaz, habíamos empezado a pensar en imatinib, en sinutinib, y en otros inhibidores, pensando en, sobre todo, lo que era la proliferación descarbada, que veíamos de microglía, pero también de astrocitos. Había algunos papers de acuerdo del grupo de Managakis y de Rostoyn en el 2011-12 que empezaron a estudiar algunas poblaciones proliferantes en la ELA dependientes de PDGFR, y bueno, nosotros empezamos a agarrarnos de este conocimiento para decir, quizá esto es una estrategia válida, inhibir la función de estos receptores para modular lo que era sobre todo la proliferación que nosotros veíamos en la emergencia. En ese sentido, nos encontramos en aquella época, en el 2010-2011 con macetinib. Macetinib es un inhibidor de receptores de tirosinquinazas y también de algunas tirosinquinazas no receptores, y nos interesaba mucho el perfil de macetinib, porque macetinib se desarrolló originalmente para inhibir muy fuertemente, no específicamente, pero sí muy fuertemente, con mucha afinidad, el receptor CQIT, que es el primero que mostraba en el esquema, pero también nos interesaba su capacidad de inhibir significativamente la actividad de un receptor, y en su momento nos interesó PDGFR, PDGFR, PDGFR receptor, pero no había el tiempo nunca para meternos en esa tercera pata, y no nos va a dar tampoco. Pero bueno, comenzamos estudiando qué pasaba con macetinib y qué pasaba con la microglía, cuando nosotros la exponíamos a macetinib, y en aquel entonces nosotros ya estábamos logrando, por ejemplo, de los animales que le mostraba sintomáticos, esas ratas sintomáticas con ela, nosotros logramos aislar muy selectivamente la microglía de esa médula espinal de animales sintomáticos, y obteníamos unos cultivos espectaculares de microglía muy activada, neurotóxica, una gran capacidad proliferativa, y cuando le exponíamos a macetinib, veíamos que el macetinib efectivamente tenía una actividad significativa, inhibitoria de la proliferación y de la migración de esa microglía, y además bloqueaba también otros eventos aberrantes que nosotros veíamos de esa microglía, que ahora no viene al caso porque se me iría muy larga la charla, pero veíamos que el macetinib era un fármaco que cuando le exponíamos a esa microglía neurotóxica la podía inhibir muy muy fuertemente y le modificaba el fenotipo, ahí dijimos bueno, vayamos al animal y hagamos algunos ensayos de indigo, aquí nosotros cambiamos un poquito el paradigma de lo que se hacía en el campo preclínico de la era, generalmente en estos modelos animales lo que se hacía era cuando se hacían ellos preclínicos con fármacos se comenzaba a tratar a los animales muy tempranamente antes de que aparecieran los síntomas clínicos antes de que se vieran en el animal síntomas de parálisis eso tiene una explicación lógica y podríamos discutir durante horas y horas y lo hemos hecho con muchos colegas sobre ese setting de tratar en etapas asintomáticas y creo que en varias charlas en el instituto muchas veces lo hemos discutido entre nosotros de por qué nosotros no comenzamos a tratar con masetinil previamente quizás hubiéramos tenido un mejor efecto terapéutico o no no sabemos pero nosotros dijimos bueno pensemos en lo que es el setting clínico el paciente cuando llega a la consulta ya está con síntomas entonces por qué no agarramos el modelo animal que tenemos y lo comenzamos a tratar con masetinil una vez que comienzan los síntomas y más allá del setting clínico que establecemos en ese en ese en ese modelo de decir bueno empezó con parálisis comencemos el tratamiento también sabemos que es en ese momento de onset que se comienza a desarrollar y se comienza a potenciar mucho el microambiente neurodegenerativo en el en el ambiente de las neuronas y nuestro target eran en este caso la microglía o la microgliosis que se comienza a desarrollar muy fuertemente en ese momento entonces por ahí viene un poco el rágeno de por qué establecer ese team clínico de luego del onset comenzamos el tratamiento vimos que en ese setting el macetinib esto es una administración de 20 días estos animales después de comenzar la parálisis viven unos 20 o 25 días eso es un modelo un poquito heterogéneo a los 20 días cortábamos el tratamiento hacíamos la la caracterización por inmunitoquímica veíamos que el macetinib efectivamente reducía la la reactividad de la microglía en la nueva final también en esos 20 días que se da una pérdida muy significativa y muy rápida de motoneuronas y además se da una degeneración y un un achicamiento de los somas muy importante también se se prevenía de manera significativa esto acá yo no mostré gráficas y cuantificaciones pero está está publicado después lo podemos de última discutir está cuantificado está contado y demás y veíamos que cuando hacíamos el ensayo preclínico es decir en el 11 comenzamos con el tratamiento y llegamos hasta el final macetinib comparado con el vehículo el vehículo es la línea azul hay una vida media de unos 22 días no recuerdo exactamente pero más o menos 22 días macetinib que en línea roja generaba una sobrevida generaba un enlentecimiento de la progresión de la enfermedad los animales tratados con macetinib tenían una progresión más lenta de la enfermedad hasta la muerte y algo que hicimos en aquel momento también puede decir bueno veamos qué sucede si dejamos avanzar la enfermedad una semana o sea un tercio de lo que es la progresión y ahí comenzamos a tratar con macetinib y el fármaco mostraba también una capacidad de enlentecer la progresión de la enfermedad incluso en este set más desafiante que era dejar avanzar la enfermedad dejar constituirse mucho más ese microambiente degenerativo en el tema de nervios central y periférico y pegarle con la droga y ver si eso tenía repercutida en un en el enlentecimiento de la patología y lo logramos entonces hasta acá el resumen de lo que fue la primera historia que contamos con el macetinib a nivel preclínico esto fue en el 2016 aquí en el pasado de estos estudios la empresa dueña de este fármaco que es una empresa francesa pequeña es una startup que se llama Avesianz comenzó a evaluar la posibilidad de llevar el fármaco a estos clientes pero es una historia que les cuento al final pero eso pasó aquí incluso antes porque esto se publicó en el 2016 pero nosotros generamos resultados ya en el 11 en el 12 en el 13 bueno entonces basado en toda esa preclínica Avesianz ya estaba considerando llevar esto a la clínica como les decía en ese microambiente celular degenerativo nuestro grupo se había enfocado durante mucho tiempo en estrocitos un poquito en estrocitos pero había quedado de lado en la microgría en nuestro grupo y había quedado completamente de lado o casi completamente de lado lo que era el papel del sistema inmune A través de Avesianz y a través de los contactos que teníamos con colaboradores en Francia fue que empezamos a colaborar con Olivier Min Olivier Min es un hematólogo de referencia en Francia y en Europa muy especializado en lo que son patologías asociadas a los mastocitos y nosotros sabíamos que nosotros por la literatura y por nuestro trabajo sabíamos que acá esta inflamación que veíamos a lo largo de la vida motora era crónica en los animales pero en los pacientes una inflamación crónica sostenía en el tiempo y que va empeorando y se va relacionando con la progresión y cuando hablábamos con Olivier y cuando lo discutíamos en el grupo decíamos si hay inflamación crónica es porque tiene que haber un papel del sistema inmune ahí jugando y tienen que y tienen que estar los mastocitos si hay inflamación crónica casi siempre hay mastocitos y sabíamos que los mastocitos tienen un gran poder de daño un gran poder no precisamos muchas células infiltrantes las zonas de daño para generar más daño y cronificar la inflamación y cronificar ese ambiente inflamatorio y los mastocitos dependían Olivier en el Gia CQ es un receptor que ustedes deberían estar mirando acá porque regula aparte de la energía de los mastocitos otra cantidad de procesos que pueden ser interesantes de estudiar y bueno esas fueron discusiones de larga data pero empezamos a estudiar otros tipos celulares en ese microambiente además de la microbiología los mastocitos son una célula hematocoyética derivada de la nuera ósea que dependen en gran medida de entre otros receptores pero en gran medida de ese kit es aquel primer receptor del esquema un receptor del tipo 3 de los sintinazas bueno los mastocitos son conocidos por no sé por el asma por los timores de mastocitos muy involucrados en la fibrosis en el cáncer ni que hablar en neurociencia completamente desconocidos o casi completamente desconocidos cuando nosotros empezamos a trabajar con mastocitos empezamos a ir a los congresos antes de publicar incluso nada sobre mastocitos y de la nunca nos encontramos con ningún colega que trabajara en la isla o en neuro de generación que conociera los que eran mastocitos entonces caímos medio para caída con esto con esto de los mastocitos por nuestras colaboraciones con hematólogos el problema era nuestro entonces dijimos bueno vayamos a ver qué pasa con los mastocitos y acá en realidad yo voy a ir al final de lo que es la historia de los mastocitos porque el periférico me queda mejor contada la historia pero la realidad es que estos trabajos de la identificación de mastocitos en el ambiente neurodegenerativo en la médula espinal y en el cerebro en la ELA fue un trabajo que hizo que hizo María Ángeles COVAX que es el cliente doctorado del laboratorio y ahora lo cuento la historia verdadera es que cuando yo empecé con el doctorado en el fin del 2003 y estábamos charlando con Olivier y dije me encanta para mentor en mastocitos entonces me fui a Francia unos meses a buscar mastocitos dije si están la microdía de mastocitos ya había limpocitos estaba toda la historia de los monocitos dijimos que los monocitos tienen que estar ahí los fui a buscar pasé 3-4 meses en Francia no encontré nada que se pareciera de mastocitos me volví un poquito frustrado dejamos la historia de los monocitos de grado por unos años hasta que un día nos encontramos y ahora les cuento dónde pero bueno para no irme antes de irme de la memoria final María Ángeles hace un par de años comenzó después de cierto conocimiento acumulado por nuestro grupo sobre los mastocitos a buscar a los mastocitos con otros ojos que yo no tuve en aquellos años y encontró que en la memoria final estos son todos tejidos de pacientes con él gracias a una colaboración con el director del departamento de neurología de Alabama que nos donó una cantidad de tejidos de pacientes por primera vez en el laboratorio accedimos a pacientes a tejidos con mordes de pacientes y teníamos acceso a tejidos de humano para correlacionar todo aquello que veíamos en los animales con los pacientes María encontró que en el microambiente es el barrio neurodegenerativo que rodea a las neuronas motoras en la memoria final acá en la línea mundial estamos un poquito con mucha luz pero bueno son motoneuronas de la memoria final y alrededor de esas motoneuronas este tejido de post-mortem de pacientes que fallecieron imagínense que acá la inflamación era muy elevada María encontró una cantidad de células que eran más tositos de los más típicos de granulas explosivos con granos y demás pero también una cantidad de células que se parecían y que tenían marcadores pero genitores de mastocitos estaban infiltrando la médula espinal de los pacientes con ella esto cuando nos fuimos a buscar a los animales tanto a rotas como a ratones también encontró que esas células que se veían en los pacientes también se veían en el tejido de los estos son ratones y también se veían diferentes en los tipos mastocitos más del tipo de granulantes explosivos pero la mayor parte eran más del tipo progenitores más chiquitas con cuerpos más densos en los animales no transgénicos había muy poquitas células que uno podría pensar que son progenitores o bueno o células similares que hizo una característica muy linda por citometría de flujo de estas poblaciones sobre todo estos progenitores sequit muy positivo para sequit sequit fue uno de nuestros marcadores clave porque nos interesaba como target molecular de macetinil algo interesante es que los mastocitos tienen una gran capacidad por su capacidad explosiva y de liberar la cantidad de proteasas y de factores bueno de crecimiento en algunos casos pero tóxicos en este caso en otros ambientes está muy estudiado la capacidad de los mastocitos de dañar las barreras hematocifálicas y en este caso hematocinal y Mari hizo un estudio estructural muy interesante y vio que la presencia de mastocitos en la médula espinal se correlacionaba muy bien con el daño que veía la vasculatura incluso eran muy frecuentes las imágenes de trabajaciones de mastocitos hacia el paréntema a través de vasculatura dañada tanto en los modelos animales como en los pacientes con ELS en la periferia todos los trabajos de la periferia fueron previos pero en la periferia también ya habíamos identificado a los mastocitos que uno podía pensar que en la periferia encontrar mastocitos en el tejido conectivo en el músculo en el nervio iba a ser más fácil y de hecho lo fue en la periferia habíamos encontrado en el nervio asiático esto de vuelta es tejido humano en el nervio asiático de pacientes con ELA encontramos una infiltración muy significativa de mastocitos durante la enfermedad y también en el músculo en el músculo esquelético esto era esto era basto imagínense que estos son pedacitos muy chiquitos de un músculo que en el humano es muy grande y sin embargo la 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 identificación de los mastocitos no fue tan compleja o sea había una gran cantidad una gran infiltración de mastocitos y en el y en el músculo y en el nervio encontramos mucha de irrenulación de mastocitos aparte de otra gran cantidad de células inflamatorias y de glía después también tenemos algunos trabajos estudiando cómo se orqueta quién es el que atrae a esos mastocitos y a otras células inmunes y estructuran esta inflamación en los morderos animales también lo veíamos era mucho más fácil de ver porque ahí podíamos usar todo el nervio o todo el músculo entonces era obteníamos imágenes y datos más lindos que los humanos obteníamos una gran cantidad de mastocitos infiltrante la vía motora periférica en ratos y en tornores y bueno entonces ahí lo que hicimos era hoy era uno más uno es decir bueno tenemos los animales tenemos el mastocitinil ya sabemos lo que pasa con la microolía y sabemos que este fármaco básicamente fue diseñado para pegarlas aquí como todos los inhibidores de tirocin-quinazas o de tirocin-quinazas es bastante pronispo le pega a una cantidad de 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 quinazas de este tipo incluso le pega a otras no receptores e incluso le puede pegar a otras incluso al final habría de decir algo de estos dos pero bueno pero hace kit tiene una gran potencia sobre el kit entonces fuimos a hacer lo mismo que habíamos hecho con 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 los del set terapéutico de bueno hicimos la microolía y tratamos animales ratas en su momento y ratones ahora más recientemente y estudiamos si realmente mastocitinil tenía una capacidad de inhibir y de prevenir la infiltración de mastocitos tanto en la novedad final como a lo largo de la vía motora periférica y efectivamente vimos que que mastocitinil muy significativamente previene la infiltración de mastocitos en la en la novedad final en animales que ya están con síntomas también veíamos que mejoraban lo que eran las interacciones vasculares de la barrera matoencefálica y acá los datos pueden ser un poco capaz que discretos más allá de las significaciones estadísticas imagínense que esos son animales donde la enfermedad ya está avanzada cuando comienzan los síntomas hay una gran muerte de neuronas y ya hay un gran daño de la vasculatura y lo que nosotros seguro que no hacemos es reparar o por lo menos no a priori no hay no hay mecanismos de reparación activos lo que nosotros estamos haciendo acá es tratar de enlentecer la degeneración entonces eso es lo que veíamos en el caso de la barrera matoencefálica o en el caso de los cuerpos de las motorebronas nosotros no no incrementamos el número de neuronas lo que hacemos es en lentecer la pérdida bueno macitinib prevenía la infiltración de mastocitos a la médula y Mar hizo algunos estudios muy interesantes de inyectar mastocitos marcados en ratones con ela y ver si el tratamiento con el fármaco prevenía y vivía tempranamente vía sequil esos mastocitos y prevenía la infiltración de nuevas células hacia el paréntema medular y eso lo vemos claramente a modo de resumen porque no me queda mucho más tiempo no sé en cuánto voy de tiempo ¿me cambias? ok bien bueno a modo de resumen en esta línea con macitinib nosotros vimos que macitinib a nivel de a nivel de toda la vía motora central y periférica tenía produce un efecto significativo modificador de la de la progresión de la enfermedad es decir inhibiendo inhibiendo esa forma receta inmodulando lo que es la microgliosis pero también inhibiendo sequil inmodulando lo que es la infiltración y la de la de la de la de la de la de la periferia inhibe muy bien lo que es la de 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 la en algunos animales mastocitos de garbulantes en lo que eran los nervios periféricos en los músculos de animales tratados esto esto mejoraba hay una cantidad de trabajos esto mejoraba lo que es el microambiente a nivel de la de la final pero también mejoraba prevenía la denervación de las placas motoras prevenía la degeneración de los de los nervios periféricos nosotros tenemos mucho del ciático de las atas y rotanas pero también de pacientes o sea que era un fármaco que a nivel preclínico por lo menos mostraba unos resultados promisorios esto es un video de resumen elegimos como siempre la mejor rata esto es una rata que está en el onset capaz que acá se necesitaría un poquito más de joven pero que la rata debería acá patear y separar las espaldas las tiene bastante cerradas se ve muy bien la depresión de los músculos de las patas traseras hay ya una parálisis significativa de los dedos esto es a los 20 días una rata tratada con vehículo que en este caso era agua hay ya una parálisis casi completa de horácico hacia lumbar y le queda un poco de movimiento delantero que en el modelo este es lo último que se afecta y la rata tratada con acetinil todavía a los 20 días tiene una movilidad mayor la rata todavía puede comer e hidratarse sin problema algunas de estas ratas llegaban a vivir en esa curva de Kaplan que mostraba hasta 42 o 43 días contra las 23 o 24 que yo mostraba acá entonces ya para ir terminando con la historia nosotros nosotros en estos años y bueno esto es toda información acumulada de casi tres décadas del trabajo del equipo logramos profundizar un poquito en lo que es la conformación de ese microambiente degenerativo pusimos un nuevo jugador que eran los monstruositos en ese microambiente que andan por acá bueno acá están como progenitores porque es lo que más vemos anda la microglía ahí reactiva que tiene un crosstalk interesante con los monstruositos eso sí está reportado en otras enfermedades de tipo degenerativas inflamatorias la microglía y los monstruositos juegan un un diálogo ahí interesante muy interesante de estudiar nosotros nunca nos metimos mucho en ese crosstalk pero es interesante y bueno y en este microambiente a nivel central teníamos un fármaco que podía inhibir la extravasación podía inhibir la migración de mastocitos pero también la de la nebulación y bueno acá no está en el esquema pero a nivel de la microglía también el macetilid está acá bloqueando 10-1 receptor esa microgliosis o bueno o reduciendo la microgliosis que tiene lugar en este microambiente como les decía estudiamos en algún momento sobre todo a nivel de la periferia pero también Mari a nivel central estudiamos algunos ligandos de estos receptores de los inquinazos nosotros vimos en la periferia por ejemplo que las células de Joan que es una célula glial fundamental en lo que es la migración de las vías y los macrófagos son los encargados de bueno por lo menos producen en condiciones inflamatorias unas cantidades significativas de CSF1 e interleuquina 34 que son los dos ligandos de un F1 receptor que tienen funciones distintas dependiendo del ambiente dependiendo del tipo celular no es bien el caso pero estos dos ligandos son expresados por Joan y por macrófagos los macrófagos se van por ahí creo que sí y eso contribuye al reclutamiento de más monocitos y macrófagos los macrófagos nosotros lo medimos en la periferia y también vimos que la ceba de Joan producen Stencil Factor que es el ligando principal en este caso del C-Kill y eso contribuía a la migración de más tositos a los sitios de inflamación y bueno y con macetini podríamos bloquear a nivel de los receptores esa señalización después hay otros obviamente receptores del sistema inmune que nosotros no estudiamos nos metimos un poco en reutrópidos cuando comenzamos en la periferia con más tositos y también identificamos de hecho por primera vez la infiltración de reutrópidos pero bueno eso es otra historia que es parte de esto y como les decía a nivel del músculo y del ciático macetini es capaz al igual que en la migración al final debe bloquear la actividad de los macrófagos proinflamatorios y de los mastocitos y sobre todo inhibir fuertemente la capacidad de la migración de los mastocitos esto dio lugar a una cantidad de trabajos científicos y hoy a nivel preclínico en la isla queda creo que acá se va a terminar queda uno solo que es una coautodía entre María Ángeles y Catalina Lamón en donde estamos viendo un poquito aunque sea un poquito de crosstalk entre algunas proteasas liberadas por mastocitos que impactan directamente sobre la biología de la migraoría y generan procesos de envejecimiento prematuros dos en esencia estamos viendo cómo macetinib puede modular eso es un trabajo que está on going esperamos tenerlo para fin de año y con eso estamos cerrando un poco la historia preclínica de macetinib queda igual ahora un corolario fuera del programa María del Lutier como les decía en aquellos años 2012 13 14 la empresa dueña del fármaco comenzó a estudiar la posibilidad de llevar esto a medicamentos clínicos y lo hicieron hicieron el fase 1 hicieron el fase 2 hicieron el fase 3 y lo que se vio es que macetinib en pacientes esto es el fase 3 creo en pacientes cuando se agarraba toda la población de pacientes reclutadas fueron unos 490 macetinib mostraba un efecto significativo en empezar la progresión de la enfermedad ahora cuando se se segmentaba esa población de pacientes porque como les decía es una enfermedad muy heterogénea y no siempre es posible comenzar a tratar a todos los pacientes en el mismo estadio cuando se lograba empezar a tratar a los pacientes muy tempranamente digamos antes de los 6 meses creo 5 meses post 11 en el enlendecimiento de la progresión supera el 30% para lo que es la ELA es de los fármacos cada dos más significativos en las últimas 4 o 5 décadas sabiendo esto se supuso o se se proyectó que estos pacientes que trataban comacitinib iban a tener una mayor una mayor sobrevida y se hizo un análisis a mayor largo plazo y se vio que los pacientes no placebo si la la sobrevida era de 44 meses post 11 y en los pacientes de comacitinib era de 70 meses esto no es un tratamiento curativo por lo que contábamos antes una enfermedad extremadamente compleja y agresiva cuando comienzan los síntomas ya hay una degeneración y una muerte de las neuronas muy significativa que es irreversible y lo que se intenta con estos tratamientos es enfriar ese sistema tan caliente de neuroinflamación crónica sistémico y bajarle un poquito el metabolismo a este escenario y eso es lo que nosotros queremos en los pacientes parece haber un efecto terapéutico muy significativo de tal modo que hoy GERDS Canada ya hace un par de meses se está evaluando con estos resultados de espacio 3 a probar macetil como un add-on quiere decir que se va a utilizar sobre el rituzol yo digo que hoy no hay tratamientos efectivos pero si hay dos fármacos probados para el tratamiento de la ELA que son el rituzol y la ELA que tienen mecanismos de acción distintos bueno o por lo menos creemos que tienen mecanismos de acción ninguno de los dos se inventó de manera significativa la enfermedad pero bueno están aprobados por diferentes motivos entonces como están aprobados los ensayos clínicos hay que hacer los add-on o sea el paciente que ingresa al ensayo clínico tiene que venir con con rituzol tiene que estar tomando el rituzol GASCANA está hablando de eso la EMA también en Europa y en Estados Unidos la FDA autorizó ahora a fin de año del 21 retomar un ensayo clínico de fase 3 confirmatorio fue lo que pidió la FDA vino la pandemia en el medio cuando se iba a comenzar y hoy ya están reclutando cerca de 600 pacientes para comenzar un confirmatorio con masetilid en Estados Unidos y creo que varios países de Europa incluido Francia hay un problema al hacer ensayos clínicos con este tipo de patología ¿por qué? porque la aérea es una enfermedad rara es decir estamos hablando de dos pacientes de cada 100.000 habitantes entonces eso por un lado hay pocos pacientes pocos entre comillas y hay muchos fármacos que quieren ser evaluados entonces el reclutamiento de pacientes se vuelve muy difícil porque no hay tantos pacientes para la cantidad de fármacos y cada vez te piden más pacientes para poder tener datos más robustos a ver si lo que se está haciendo ahora es tratar de que los grupos placebo sean compartidos entre fármacos ¿no? utilizar curvas históricas de sobrevivir y demás pero bueno para eso es complejo veremos qué pasa con la historia más infinita en la clínica hasta ahora los resultados han sido buenos la empresa ha pasado por una cantidad de inconvenientes de tipo estadístico efectos secundarios que no tiene efectos secundarios muy severos o severos digamos así que bueno esto es una historia que calculo que en los próximos no sé año o dos años tendrá algún nuevo evento solo para terminar siempre decimos que cuando discutimos que las enfermedades neurodegenerativas comparten los mecanismos patogénicos o sea en ese microambiente celular degenerativo que yo mostraba en la segunda diapos en la ELA yo lo podría trasladar no de igual forma pero podría trasladar gran parte de los conceptos o gran parte del escenario al Alzheimer o al Parkinson incluso la escraosis muy típica es relativamente distinta pero bueno podría trasladar gran parte de esos componentes de este sistema a otras enfermedades degenerativas basado en esos conceptos es que la empresa Versions decidió llevar el mastodinib también a ensayos clínicos en Alzheimer hicieron ensayos clínicos en Alzheimer de fase 1, 2 B y 3 y la realidad es que tuvieron resultados extremadamente permisuales y de nuevo resultados clínicos como no se habían obtenido en las últimas décadas los mecanismos de acción todavía desconocidos creemos por algunos resultados preliminares que tenemos nosotros y otros grupos que son similares se sabe que la inhibición de ese F1 receptor de forma específica entre comillas en la microagulía en los modelos de Alzheimer mejora mucho las condiciones de los animales en el índice y la progresión de la enfermedad esos son trabajos realizados por Wolverine utilizando inhibidores puede decir específicos de ese F1 receptor y también se está evaluando el efecto de Mazatinib sobre los pastocitos y también sobre Fin y sobre Lin que son otras dos finazas que también están involucradas en la pospublicación de Tau y de la acumulación de placas vitaminórias pero bueno estos son otros mecanismos más complejos en los que nos voy a entrar ahora los mecanismos de acción creemos que también van por la modulación de ese microambiente degenerativo no ahora en la nueva final sino bueno en el hipocampo en la corteza somatosensorial y demás y de hecho María Ángeles que está terminando su doctorado tomó la posta nuevamente y dijo no sabemos todavía si realmente los pastocitos son parte de el microambiente de la degenerativo cuando hablamos de Alzheimer y no de ELA y empezó a buscar con todos esos conocimientos en la ELA durante tantos años comenzó a buscar infiltraciones más específicas en el hipocampo sobre todo y ya tenemos una gran cantidad de resultados acumulados preliminares por ahora donde vemos que sí efectivamente hay una infiltración significativa en un par de modelos tenemos dos modelos de Alzheimer y lo que sí vemos es que también hay una mayor acumulación una mayor infiltración alrededor de lo que son las placas de betanidoides muy características en esta enfermedad y también muy características porque generalmente estructuran un nicho inflamatorio alrededor muy característico está bien estudiado y ahí Mari está viendo que hay infiltración de mastocitos hay un diálogo con la meteorología también significativo y como les comentaba está viendo Mari Ángeles quiénes son los que atraen o sea vía qué ligando sus mastocitos pueden infiltrar el paréntema del hipocampo de la corteza matosensorial esto está ongoing pero bueno estamos tratando de ponerle un poquito de mecanismos de acción celulares al menos a esos aspectos clínicos que se ven con el mastodinio y el Alzheimer capaz que fui muy rápido esto realmente son literalmente son casi que 12 años de investigación y en estos 12 años una cantidad de gente y de grupo como les decía han contribuido a esto en ese laboratorio construido como está hoy Brankman en OSU siempre un gran amigo y un excelente colaborador la verdad el apoyo de yoga es impresionante toda la parte de mastocitos se la debemos tengo que decirlo al grupo de Olivier Min en París la gente de Facultad de Medicina Patriz y Laura al comienzo cuando comenzamos con el mastodinio también ya estuvieron trabajando con el mastodinio con el mastodinio como hago en el rincuoso también tenemos algunos resultados preliminares que nos decían que podía haber una oportunidad con el mastodinio Peter King en la Universidad de Alabama un día en un congreso en Edimburgo hace muchos años terminando el póster había una persona parada atrás que estuvo parada como hora y media atrás del póster y cuando se fue todo el mundo me dijo mirá yo tengo seta de persona el mundo es muy chiquito y él voy a montar la historia porque es divertida para mí Peter King hoy es una persona de digamos no sé de cincuenta años Joe es una persona de setenta Peter King trabaja en Alabama hoy Joe está en Oregon pero durante mucho tiempo estuvo en la Universidad de Alabama en Birmingham y Peter King siendo un estudiante capaz que o un médico haciendo su curso de grado de no sé digamos treinta años ingresa al laboratorio donde trabajaban Beckman y Freeman y ya trabajaron en TNLS y dicen bueno dale sumate al grupo y a los seis meses Beckman y Freeman se van y Peter King queda solo en Alabama a cargo de todo el departamento del neuromuscular de UAB hoy es el director del departamento pero Peter me dice en ese póster en Edimburgo ¿qué tenés que ver con Beckman? y te conté y me dijo yo tengo un gran banco de tejido humano esto yo estaba mostrando los resultados en la periferia y bueno en la meteorolía y me dijo ¿por qué no hacemos una colaboración? vení para Alabama y yo le doy acceso al tejido de pacientes y buscamos esto en los pacientes así que gracias a Peter King y a su equipo fue que por primera vez pudimos correlacionar aquello que veríamos en los modelos con lo que pasaba en el tejido de los pacientes y esto comenzó durante mi maestría en el que me estaba con Pablo fue Pablo el que algún día dijo ¿por qué no agarramos Simatinib que es un niño de PDGFR y empezamos a probar por este lado PDGFR también está muy involucrado en los procesos de fibrosis en la isla hay una cantidad de fibrosis sobre todo a nivel muscular y nervioso en la periferia nosotros después nunca nos metimos pero el equipo de Pablo y Eugenia fueron parte de esto al comienzo y es el último así que gracias a todos por estar acá y espero no haya sido muy largo ¿Cómo están manejando ustedes el asunto del escándalo que hubo este año con resultados originales que muestran en el papel de Metamiloide que yo creo que era falso creo que era mucha comunicación que hay que repensar ahora si es el mecanismo por adiós o no del design primero que no lo estamos manejando porque no nosotros no estamos trabajando en Metamiloide lo que se demostró me metí un poco en el momento después me fui lo que se demostró que había fabricación de resultados era en algún tipo de Metamiloide en alguna subespecie para la cual se habían desarrollado cuerpos específicos y creo que hemos hablado con varios colegas no sé si hay manera de manejarlo digo la 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 línea de investigación que tomaron eso como base para desarrollar terapias en nuestro caso lo que estamos estudiando es si los mastocitos pero sobre todo los mastocitos también contribuyen a la constitución de la inflamación alrededor de las placas las placas están y la degeneración de hipocampal ocurre y su mastocidad ocurre nosotros nos quedamos por ahí porque esto realmente nuestra participación del design no lo dije es una colaboración con Benoit de la Tour en París que nos usa a disposición todo su modelo animal y todo el modelo animal tratado nosotros acá no tenemos el modelo animal decidimos no tenerlo pero no a priori no nos no nos afeita si estuviéramos trabajando específicamente en beta-mino ahí tendríamos que revisitar la línea de la Tour pero en este caso bueno muchas gracias por la charla tan conceptual tengo un comentario y muchas preguntas de tratar de filtrar un poquito pero el comentario tiene que ver con una cosa que sé que has discutido mucho con Mercedes que tiene que ver con eventualmente un componente de comunidad en esta enfermedad y creo que el componente basculístico que presentaste de alguna manera creo que es otra línea de razonamiento quizás en este sentido partiendo de la base de que la basculitis como manifestación de enfermedades inmunes es una cosa reconocida y después las preguntas tienen que ver primero una cosa muy puntual si depletaron o transfirieron mastocitos en los modelos animales y después a nivel de los ensayos clínicos si todos estos mecanismos patogénicos puede llevar algún tipo de biomarcador de poder elegir o predecir en algún subgrupo de pacientes que esta terapia pueda llegar a ser más efectiva si el primero es la autoimmunidad de la basculitis les me gustó mucho comentar la verdad en los pacientes la enfermedad de la heladera es muy heterogénea y si hay pacientes donde se han visto eventos de autoimmunidad o de anticuerpos específicos contra antígenos propios como decís la basculitis o los daños de la barrera son muy característicos de la neurodegeneración de hecho la demencia lo llamamos demencia vascular a veces se habla como de una demencia vascular específica diferente al Alzheimer diferente a otras demencias y nosotros creemos que realmente en todas las demencias ya sea Alzheimer o Alzheimer el componente vascular el componente de daño de la barrera es primario es muy importante y eso es lo que se está estudiando y está sabiendo cada vez más que el componente siempre hablando de con él siempre decimos la gente el otro día en el congreso de Cedibio donde había una charla similar se hablaba de la hipertensión y de cómo los daños acumulativos por hipertensión y demás terminan llevando a daños neurológicos está estudiado los hipotensos la gente que realmente durante toda su vida tiene tensiones bajas arteriales está muy protegida de la demencia de cualquiera el componente vascular es clave no solamente en la demencia sino también acá no tenemos todavía no sabemos si es algo primario que podría ser en algunos casos o si es algo orquestado por la degeneración primaria neuronal que después empieza a reclutar mastocitos esos mastocitos dañan la barrera y después se genera una cosa digamos sostenida en cuanto a la pregunta de los marcadores sí de hecho nosotros trabajamos mucho con neutrópicos cuando empezamos a trabajar con mastocitos el neutrópico también depende muchas veces de ese kill infiltra muy rápidamente Iván Moura un día que pobre Iván falleció joven hace unos años estaba acá trabajando con nosotros y me dijo esto que está haciendo acá parecen traps de neutrópicos empezamos a meternos un poquito ahí y hoy en día sabemos que los pacientes que progresan rápidamente hay un ratio de neutrópicos monocitos elevado entonces hoy el ensayo fase 3 que hace Avescians está lleno de marcadores y biomarcadores para luego establecer si alguno de ellos se correlaciona no con el diagnóstico o con la progresión de la enfermedad sí con la progresión de mastocitos es decir si el tratamiento con mastocitil puede modificar alguno de esos biomarcadores que aparecen como el ratio de neutrópicos de mastocitos la presencia de el sacro requerido de neurofilamento de cadena libén y pesada no me acuerdo no me acuerdo porque nosotros no somos parte de ensayos clínicos ni de las publicaciones incluso de ensayos clínicos un tema de adrede no me acuerdo si pusieron algo de mastocitos o de marcadores en los endpoints del ensayo pero hay una cantidad de marcadores puestos fuertes trabajos nuestros de esos años sí se van a poner y te decías también de lo de transferencia o de protección de mastocitos sí por primera vez mar y guiso aislamos nosotros de hecho de la médula final de animales sintomáticos logramos aislar recursos de mastocitos que pusimos en cultivo y logramos practicarlos y después eso que logramos inyectar en animales marcados fluorescentemente y vemos cómo extravasan la barrera de mata final y llegan al pared íntima lo que nunca logramos hacer fue hacer un reemplazo de mastocitos digamos transgénicos por igual tal ni estudiar una aceleración de la enfermedad vía los mastocitos en el proyecto del post-dobre mar y que seguramente no será con nosotros institucionalmente estamos trabajando en estudiar ahora sí con mayor profundidad si la inflamación sistémica y la infiltración temprana de mastocitos puede acelerar los presos degenerativos sobre todo en el Alzheimer y en la comunicación con los flexos corredeos y demás pero nosotros no llegamos a eso y ya hoy te digo como respuesta final no lo vamos a hacer tampoco porque eso ya llegó realmente a un nuevo final yo te quería preguntar en la charla ¿cuáles están bien? si te pueden escuchar los estables dos preguntas una es bien mencionamos el que realizó el que usó 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 el tratamiento primal probarlo combinarlo como si te dice sí en el hace unos 10 años uno de los primeros ensayos que hicimos que hicieron de hecho Patricia Cacina con Laura en Facultad Medicina fue a hacer un add-on de Mazatinib con Retusol en el modelo de Eira de ratón y hay un efecto sinérgico difícil de ejercer la sinergia porque Mazatinib solo también te corre la progresión de la inferna hacia adelante hacia adelante en PC por el in en aquel momento utilizaban ratones y no los dos hay una sinergia si sabemos que la mezcla de la combinación de Retusol más Mazatinib tiene un efecto terapéutico pero es mayor a la Retusol solo pero no logramos por tema estadístico identificar si hay un componente de Retusol en esa combinación el Retusol en los modelos animales corre un poquito estadísticamente significativa corre un poquito la progresión en la intensidad un poquito la presión no 35% como Mazatinib pero si la corre 10% 12% entonces la justificación de la mezcla fue para para en realidad para soporte para el ejercicio clínico pero no fue un tema para ver si había un efecto sinérgico era solamente para ver que era mejor que solamente el Retusol eso sí eso no está publicado por un reporte que hicimos no sé más de 10 años atrás y claro y después la otra que tengo respecto a la altura vos de alguna forma mencionaste tangentialmente que mejoraría de alguna forma el vaso o el pasaje de la célula ¿no? que están hacia la de 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 la Marti ¿qué es? ¿no? está de la de la de la de la entonces ¿está ver que este ahí? 20% sí entonces tiene exactamente un efecto sobre los vasos ¿no? de alguna forma estaría inhibiendo todo lo que está mal en el vaso por estar mejorando de alguna forma se podría mejorar y eso te mide el pasaje de flujo a la razón ¿vos crees que se podría usar más inhibir en un contexto de una enfermedad vascular para tratar de mejorar la vasculatura en un contexto donde se se rompe hay una rotura de vaso hay un pasaje de inflamación local etcétera como en otro contexto va a ser una estrategia de reutilización de este fármaco algo vascular si lo discutimos mucho incluso discutimos con la empresa en su momento de analizar yo no me acuerdo basarte en esto no me acuerdo la potencia de más inhibir sobre BGF receptor si hay otros PDGF receptor y en este caso está muy involucrada la fibrosis que ocurre en la vasculatura si como te decía nosotros siempre quisimos conernos un inhibidor más un receptor más y no tuvimos tiempo creo que sí tampoco estuvimos nunca estuvimos solamente la vasculatura en toda la progresión a ver cuál es el efecto más inhibir por cuál es la foto final te diría que sí hipotenzaría sobre una prevención del daño vascular que es muy importante y eso te va a mejorar lo que es la extravasación y la infiltración de cero de la periferia para íntima central habría que estudiarlo específicamente pero sí como decía más inhibidores como todos los inhibidores y te pega re fuertemente no solamente se quita sino PGFR y finilil de hecho en el SEM en otros grupos están estudiando como finilil siendo inhibidos formos de finilil pueden prevenir o pueden reducir la cantidad de la cantidad de acumulación de placas y a otros mecanismos finilil también en la relación de más procesos son muy importantes en algunos contextos o sea que sí para estudiar bien pila de cosas veremos si alguien toma la pota algo que no dije porque durante pila de él tuvimos tres solos con los señores de tres inquilasas arrancamos en el 2011 una pila de congresos esto lo presentamos en 50 congresos durante cinco o seis años siete no venía nadie venían pasaban periféricamente en un momento empezaron a aparecer otros colegas que empezaron a sumarse por suerte al estudio de estos inhibidores con más tinil y con otros pero incluso con más tinil hoy hay colegas en Canadá en Harvard en Europa que están estudiando de forma independiente más tinil y sus efectos sobre otras poblaciones inflamatorias y ven efectos terapéuticos interesantes de hecho hay otra una pregunta en YouTube estaba en un congreso y al lado mío en un poste de una gente de Harvard estaban con unos con el cromolín sodio es un fármaco utilizado en el asma que inhibe la actividad de los citos ellos veían que el cromolín inhibía la microgliosis pero no entendían muy bien por qué a los dos años viene la jefa de ese grupo en Orlando y me dice te acordás que en Glasgow estabas vos con tu póster de mastocitos y nosotros con el de microglía y el cromolín sodio y yo lo vi me dice y dije claro pero nos estudiamos en los mastocitos y paramos la publicación y le dedicamos dos años a estudiar mastocitos en el modelo y como el cromolín sodio le pega a los mastocitos y sacaron el paper al final hace un par de años por ese nuevo target que encontraron y explicaban mucho mejor lo que ellos lo harían entonces de a poco se empezó a sumar gente a la letra de mastocitos de mastocitos y eso estuvo muy bueno que venga que venga y te diga no nosotros en realidad no teníamos ni idea pero vimos esto y nos sumamos está bueno y le da de años fue tipo éramos outsiders y no tenían nada que ver con nada y decían mastocitos y nos enviamos como habitados en cualquiera si hay una pregunta por el club de marco con gusano son varias preguntas primero ya se pregunta ¿cuál es la localización subcelular de SOC 1? después te pregunta si se midió la calidad cantidad y distribución de ROCS en los proveedores que sobreexpresan SOC 1 y la localización dinámica de ROCS de ROCS la localización es citoplasmática hay especies de SOC mitocondriales y demás pero en este caso SOC 1 es citoplasmática en cuanto a las especies reactivas de oxígeno sí todo lo que es bioquímica redox nitroxidación y daño nitroxidativo y ROCS en este contexto está recontraestudiado por nuestro grupo y por otros grupos de hecho durante mucho tiempo nuestro equipo trabajó en lo que son procesos de nitroxidación y algunas especies de algunas proteínas y algunos factores de crecimiento importantes que cuando son nitroxidados se vuelven tóxicos para neuronas sería una respuesta súper larga pero sí se sabe se sabe mucho sobre el arroz en el contexto de la era y en el contexto de la neurodrogenación y hay diría capaz que miles de trabajos publicados sobre arroz y este contexto del microambiente degenerativo de hecho en una charla la semana pasada quedaron muchos especialistas en redox yo dije imagínense en este microambiente todas las reacciones redox que podríamos dibujar de cada una de las celulitas pero sí se sabe mucho nosotros nosotros lo hemos estudiado de hecho el grupo de Patricia Gassina en la facultad de medicina ha trabajado específicamente con fármacos para modular errós y para modular el daño oxidativo que ocurre en este contexto yo tenía una pregunta creo que era con respecto a todos los años que tienes trabajando en esto una curiosidad para ti el mastocito sería entonces la célula que está jugando un gol podrías decir más patológico en esta enfermedad o esa es mi pregunta creo que no creo que es un componente más por el tipo de célula que es sí creo que puede constituir un componente importante sobre todo en etapas avanzadas de la enfermedad cuando la inflamación ya es sostenida ya es crónica y si vos le ponés combustible con mastocitos con otras células similares empeorás y acelerás el daño que esa inflamación genera nosotros te diría que no no es como el jugador principal es un jugador más en un escenario extremadamente complejo donde creemos que la estrategia terapéutica tiene que ser multilateral tiene que ser muy promiscua hay que pegarle a diferentes receptores hay que pegarle a diferentes mediadores moleculares y silveres para poder realmente enlentecer la progresión por decir mastocitinib no cubre mastocitinib no detiene la progresión ni en los modelos ni en los pacientes seguramente haya que que ese add-on sea mastocitinib add-on a otras a otros fármacos que bloqueen o que mejoren otras vidas yo te puedo hacer una pregunta por favor de divulgación de divulgación que en todo este tiempo digamos que se ha avanzado en el entendimiento de que es lo que produce la enfermedad por qué se produce eso no sé no se ha avanzado nada es la pregunta es la pregunta la dejaste para el final este a ver yo mostraba yo mostraba la figura del microambiente celular degenerativo que se constituye alrededor de la neurona creemos que el daño neuronal primario ya sea por estrés de retículo por estrés nitroxidativo por rojo por lo que sea esa neurona por diferentes razones se empieza empieza a sufrir daños o empieza a sufrir estrés a lo largo de la vida comienza de a poco muy favoritivamente a orquestar un microambiente distinto a su alrededor un microambiente que tiene Carlos durante 100 años prácticamente de 90 años empieza en algunas condiciones en algunos escenarios en algunos pacientes en algunas personas a modificarse su entorno y eso sostenido a lo largo de los años podría después desencadenar una reacción digamos desencadena que termine cronificando esa subinflamación se termina convirtiendo en inflamación empieza a entrar la perifera se daña la barrera etcétera central y periféricamente ahora si una imagínate en el caso yo agarro dos personas que las expongo al mismo tipo de inflamación sistémica a lo largo de la vida estrés y demás quizá una o agarro 100.000 les expongo a lo mismo dos van a desbarrar una hela que hay 99 998 que no ¿por qué eso pasa? cuando no hay un componente genético no lo sabemos ¿no hay un componente genético? reconocido reconocido pero bueno proponer que no hay componente genético no lo sabemos una de las hipótesis que hemos manejado pero como algo más filosófico es algo más del tipo neurodesarrollo imaginemos que bueno uno nace con más o menos un millón de neuronas motoras ¿ah? una gran capacidad que tiene el cerebro es o el sistema es de basteriar ¿no? de amortiguar cambios entonces yo nazco con un millón de neuronas motoras te digo 95 años independientemente de lo que me pase en la vida ¿no? inflamación sistémica lo que sea yo no hago con 600.000 neuronas voy a estar lo más bien porque el sistema trebafería bueno 600.000 neuronas va a aguantar bien pero claro yo hasta 600.000 le pongo inflamación daño y voy comprometiendo el pool neuronal quizás a los 63 que la edad media de 11 te complica un poquito más pero eso es una hipótesis de divulgación filosófica no es una respuesta científica eso no está demostrado y es muy difícil de demostrar o sea que la respuesta es no sé podemos hipotizar podemos discutir pero creemos que lo primario puedes saber sí a ver después la patología se descubrió en 1892 que da mucho por ejemplo se puede te puedo preguntar adelante una pregunta muy agregada sí se sabe algo de metabolitos de inflamación sistémicos que aparezcan es sí yo lo que es de la patología es un gran no son sí el metabolito es digamos derivado de inflamación sistémica que me inmune más como más conocido la tecnología que sea así como la nebula de desarrollo hay una controversial idea de que alguna se formará en la nebula de desarrollo se convirtió a la nebula o no si hay algo de la nebula de desarrollo es interesante la pregunta sí en cuanto a microbiomas se han acumulado en los últimos años una cantidad de trabajos algunos mostrando una correlación pequeña pero enseguida aparece uno que dice a nosotros no nos da nada no vemos nada específico de la ELA si hay trabajos si hay algunos metabolitos que parecen ser interesantes nada parece extremadamente relevante si de hecho hay estudios poblacionales muy grandes de hecho donde no han pescado o encontrado targets o marcadores que uno diga ah mirá este marcador hay que prestar la atención porque podría ser un marcador diagnóstico o de prognosis pero también lo que pasa es que al igual que a nivel celular los mecanismos patogénicos y del microambiente son similares entre diferentes enfermedades a nivel sistémico y a nivel de los marcadores que uno puede encontrar también son similares porque el daño que ocurre a nivel sistémico tanto en un Alzheimer como en una ELA un poquito más pero en un Parkinson son similares cuando uno va a buscar biomarcadores hay como un cruzamiento de identificación de cosas que complejiza mucho en tema de que sea específico para él pero si hay mucho trabajo publicado de metabolitos pero no cuenta nada nada muy específico nada muy concreto en Youtube si ya hoy habla de que no haya componentes genéticos pero en el modelo de rodeadores sí y ahí qué pasa si ponen la mutación del sol en neuronas o en microbría me imagino que gente lo ha hecho eso cuál es el tipo que está haciendo el driver abajo no lo dije porque era un discurso que teníamos muy aprendido cuando damos esta charla hace unos años que es lo no autónomo celular que quiere decir que vos necesitás en los casos de los modelos genéticos o transgenéticos la mutación en diferentes participantes del microambiente para que se vea la despedulación cuando yo empecé haciendo un watch en esto los trabajos más lindos en este campo de la neurodegeneración y la ELA eran los de Don Kee en la Jolla en California ellos hacían agarraban ratones y les expresaban una humana mutada solo en motoneuronas solo en microbría solo en astrocitos hacían quimeras y veían que cuando por ejemplo expresaban solamente en motoneuronas no se desarrollaba una enfermedad porque la guerrilla que rodeaba las motoneuronas estaba protegida del daño nitrooxidativo producido por la soda humana mutada y demás entonces aguantaban bien a esa neurona que si expresaba la mutación ahora cuando lo expresabas en neuronas y en astrocitos ya veías algún indicio de genación cuando lo expresabas en astrocitos de interioría neurona ahí ya veías muerte neurona entonces necesitas ¿si? necesitas varios componentes del sistema afectados vamos a decir o comprometidos para que se desarrollen porque en realidad el sistema está armado para estar muy robusto o sea las neuronas motoras son pocas pero tienen que aguantar el movimiento voluntario por 100 años entonces tienen un mecanismo de defensa muy robusto entonces necesitas que ese ambiente esté comprometido esté afectado para que haya una muerte activa de las neuronas entonces esos trabajos de quimera de equilibrio en el oxígeno allá en el 2004 5 o 6 fueron unos papers espectaculares en el science en el cell donde mostraron que para que esto se ve no es autónomo celular no es de la neurona no es del astrocito no es de la meteorología después lo hicieron con células de Joan es de todo es un proceso tan complejo después mucha gente con nuevas tecnologías lo ha repetido con CRI con cosas más finas y han visto lo mismo que se requiere de un componente bastante complejo para que eso se ve bueno muchas gracias a todos